Estoy seguro que todos nosotros, cuando éramos pequeños, tuvimos algún muñeco que nos hacía temblar del miedo. En mi caso era este patito morado con cara de sueño, y en el caso de la pequeña Rubí, que es la protagonista del primer Mr. Hobbs Playhouse, sus miedos son encarnados por un peluche de conejito que cobra vida por las noches. ¿Te encuentras listo para descubrir la historia de este terrorífico juego a mi lado? Espero que sí porque allá vamos. El juego empieza presentándonos a Rubí, una niña común y corriente que vivía con sus dos papás en una casa de pasillos largos y oscuros. La pequeña tenía un peluchito de conejo que su abuela le había regalado y que por algún motivo le daba mucho miedo. Una noche le pidió a su papá que por favor se lo llevara pero él no le hizo caso y solo le dijo que le dejaría la luz prendida para que esté más tranquila. El señor Hobb no tardó en desaparecer como por arte de magia. Rubí llamó aterrada a sus papás pero nadie respondió así que se armó de valor y salió de su cama para buscarlos. Tenía un muy mal presentimiento. Su defecto más grande es que era increíblemente desordenada. Tanto es así que toda la casa estaba regada con sus juguetes y era muy difícil moverse sin pisar alguno y hacer ruido. Muy pronto se arrepentiría de su desorden. Rubí esquivó con maestría todos los cachivaches y alcanzó la habitación de sus padres pero cuando entró se dio cuenta de que no estaban por ningún lado. Si bien es cierto la cama seguía tendida ahora había una marca como de garras justo encima. Esto puso nerviosa a la pequeña pero en su inocente cabecita pensó que solo habían salido sin avisarle así que decidió regresar a su cuarto para esperarlos. A mitad de camino sin embargo vio algo que la dejó completamente traumatizada. Su peluche, el señor Hop, se había hecho gigante y ahora caminaba por los pasillos mientras tocaba su tétrica tonadita. La niña presentía que aquel ser con forma de conejo era malvado así que se aseguró de que no la viese. Su objetivo ahora era escapar de la casa. Luego de recorrer la sala y de salvarse de no ser vista por un pelo nuestra pequeña Rubí llegó a la puerta que daba a la calle pero justo cuando estaba por salir escuchó el llanto desesperado de su madre. Ella no podía abandonarla así que respiró muy hondo, se llenó de valor y fue a su encuentro. El grito parecía haber venido del almacén en la cocina así que agarró la llave y fue para allá. El señor Hopps, como ya te imaginarás, andaba al acecho. Rubí no encontró a su madre por ningún lado pero al menos no se fue con las manos vacías. Sobre un viejo baúl halló la grabadora de su papá. El aparato tenía una nota pegada que decía debajo del espejo. Dicho y hecho, justo debajo de uno de los espejos de la casa encontró una cinta que su papá había grabado unas semanas atrás. 8 de septiembre. Jenna, Rubí y yo fuimos a visitar ayer a Esther. A Rubí le encanta ir a ver a su abuela, a su tata como le dice ella. No ha estado muy bien estos últimos meses. Cuando fuimos a verla el otro fin de semana estaba Ida, mirando fijamente a la pared. Tuvimos que sacudirla para que volviera en sí y luego ya estuvo bien, como si nada hubiera pasado. Solo Dios sabe cuánto tiempo estuvo mirando a la pared. Hemos sacado una cita con el médico para que vaya lo antes posible. A su padre se le escuchaba preocupado. Un poco más allá, con el conejo humanoide aún tras sus pasos, la pequeña encontró una segunda grabación. 14 de septiembre. Jenna y yo volvimos a visitar a Esther. La casa estaba muy sucia. No sé cómo ha podido ensuciarse tanto tan rápido. Esther tampoco parece estar cuidando su higiene personal y parecía no reconocernos. Mañana es su cita con el médico. A Jenna le preocupa que tengamos que internarla en un asilo. Voy a seguir documentando todo esto. Solo espero que Rubí no tenga que verla así. La niña supo en ese momento que si quería llegar al fondo de todo tendría que encontrar las demás cintas de su papá, así que se puso manos a la obra y empezó a recorrer la casa de pies a cabeza. El monstruo por su parte empezó a romper las paredes. Quedaba claro que se estaba impacientando cada vez más. Sus ojos ahora eran completamente negros. Rubí lo esquivó con mucha destreza y poco después encontró una tercera cinta en la mesa justo al lado de la puerta principal. La voz de su papá llegó a sus oídos para darle un poco de calma. 15 de septiembre. Al momento de grabar esto, Esther se encuentra en el hospital. Sus vecinos llamaron a la policía en la madrugada porque la escucharon gritar. Se va a quedar ahí por unos días. Le hemos dicho a Rubí que se cayó pero que está bien. Estamos a la espera del diagnóstico. La cuarta cinta aguardaba en la cocina. 17 de septiembre. Hemos llevado a Rubí al hospital para que vea a su tata. Esther le ha hecho un muñeco de peluche llamado señor Hop. Es un conejito. La abuela siempre le ha tejido ropa y juguetes. Rubí se puso contenta con el regalo, pero debo admitir que este peluche tiene una pinta bastante inquietante. La niña se dio cuenta de que su papá, al igual que ella, nunca se había sentido cómodo cerca del señor Hop. El conejo humanoide estaba más activo que nunca. Muy pronto trató de atraparla rompiendo el piso de la cocina pero Rubí tuvo suerte y logró esquivarlo una vez más. Más allá lo volvió a ver pululando por los pasillos y notó que de sus ojos salía un líquido negro y espeso. Quedaba claro que la bestia se estaba transformando en algo incluso peor. La valerosa niña escuchó el repiquetear del teléfono así que fue a la sala para contestar. Se trataba de un vecino que había estado intentando comunicarse con la casa desde hacía varias horas ya que había escuchado algunos ruidos extraños. Antes de que Rubí pudiese pedirle ayuda la conexión se cortó de golpe. Era obvio que el ente no quería que nadie interfiriese entre él y su presa. La pequeña siguió buscando las grabaciones de su padre con esmero y muy pronto encontró la quinta en el ático. 19 de septiembre. Nos acaban de llamar. Esther falleció mientras dormía. Los médicos no han podido darnos un diagnóstico y hasta dijeron que su fallecimiento repentino era algo muy extraño. Tendremos que decírselo a Rubí cuando vuelva del colegio. Esto no va a ser fácil para ninguno de nosotros. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas luego de recordar aquel terrible día. Ella sin embargo era consciente de que tenía que seguir moviéndose si es que quería escapar del monstruo así que eso fue justo lo que hizo. Antes de irse notó que en una de las paredes, al costado del árbol de navidad, decía lo siguiente. Tatamiro hacia los fuegos del infierno y fue ahí donde me vio. Un escalofrío le recorrió toda la espalda. Algo le decía que la última cinta estaba en el cuarto de sus padres así que fue con mucho cuidado para Aya pero cuando abrió la puerta fue sorprendida por esta monstruosidad. La niña corrió con todas sus fuerzas y gracias a eso pudo escapar. Cuando volvió a entrar en la habitación se dio cuenta de que el ente había desaparecido. Nada de eso hacía sentido. Lo único que la pequeña quería era que esa pesadilla terminase de una buena vez. La sexta y última grabación aguardaba sobre la mesa de noche de su papá. 22 de septiembre. Rubí no se ha portado bien desde que le dimos la noticia. Tuvimos que quitarle su onda porque no dejaba de dispararle bolitas al conejo. Dijo que eso la protege de él. Tuvimos que guardar la onda en la caja fuerte porque Rubí siempre terminaba encontrándola. Creo que Jenna guarda la llave bajo una de las plantas del pasillo. La pequeña pero valerosa niña sabía que tenía que recuperar su onda si quería sobrevivir así que no perdió el tiempo y encontró la llave debajo de la maceta gracias a las instrucciones de su papá. La bestia seguía acechando en la oscuridad. Usando la llave Rubí consiguió entrar en el ropero de sus papás y fue ahí donde halló la caja fuerte. Ahora solo le hacía falta adivinar la combinación. Como sabía que sus padres eran unos románticos probó con la fecha del aniversario de ambos y fue así como recobró su confiable onda. Ahora se sentía mucho más segura así que empezó a caminar a paso firme. Poco después una enorme mano negra apareció por debajo del suelo pero Rubí la despachó con su arma. En la sala se encontró cara a cara con el señor Hop y aunque el conejo demoníaco aguantó varios disparos finalmente terminó desapareciendo. Rubí estaba lista para salir de casa y buscar a sus padres pero justo cuando estaba por abrir la puerta escuchó la voz de su abuela. Rubí ven aquí y dale a su tata un beso. Nuestra pequeña heroína se emocionó muchísimo y corrió al encuentro de la voz. Su abuela Esther la esperaba muy quietecita en medio del pasillo. Esto, como de seguro ya imaginas, no era más que una trampa ideada por el demoníaco señor Hop. El conejo se hizo gigante y luego de pedirle a la niña que jugara con él empezó a perseguirla por el pasillo. Rubí corrió como nunca antes lo había hecho en su vida mientras esquivaba y destruía unas manos que querían detenerla y contra todo pronóstico logró escapar. Afuera la esperaba la policía, al parecer habían sido alertados por los vecinos y llegaron justo a tiempo para salvar a la niña. En esta conclusión, que por cierto no es la canónica, el conejo queda vivo y lo observa todo con mucha atención a través de una de las ventanas de la casa. El juego tiene dos finales más. En uno de ellos la pequeña se convence a sí misma de que todo era una pesadilla y se echa en su cama a dormir. Lamentablemente el peluche no tarda en encontrarla. En el final verdadero Rubí encuentra un poco de querosene y unos fósforos y los usa para incendiar la casa, lo que ocasiona que la bestia muera o al menos eso es lo que nos hacen creer. Esta primera entrega deja varias preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente con la abuela de Rubí? ¿Por qué le regaló un peluche endemoniado a su nieta si la quería tanto? ¿Cuál es la historia de origen del Sr. Hop y por qué quiere atrapar a la niña? La secuela, que es en realidad una precuela, responde a muchas de estas interrogantes. Muy pronto les traeré un video narrando su historia también así que espérenlo con ansias. No se olviden de apoyar a este video con sus pulgares arriba y sus comentarios, si veo mucho interés me apuraré en traer la siguiente parte lo antes posible. No se olviden que Mago ya se encuentra disponible en las tiendas de Steam y Epic, espero se animen a darle una oportunidad. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo y terrorífico episodio.